... ...es una joven promesa que está en plena pretemporada. Hoy le colocan su pulsómetro y estos electrodos... ...porque como todo deportista de élite, tiene sus pruebas. Aquí se le mide la intensidad del trote y el consumo de oxígeno... ...para poder determinar su máximo rendimiento. Un caballo agotado, por ejemplo, en el concurso completo... ...si llega al final del recorrido agotado... ...pues no tiene potencia para saltar el salto... ...y entonces, si no tiene potencia, el caballo lo que pasa... ...es que chocará contra el salto y puede tener un accidente. Este es el único centro de medicina deportiva equina... ...que existe en España. Ellos trabajan la fisiología del ejercicio de estos animales... ...en función de su modalidad deportiva. Pero existen muchos caballos que hacen competiciones mixtas... ...por ejemplo, concurso de salto de obstáculos... ...por ejemplo, concurso de saltos, por ejemplo, doma... ...el caballo de doma es un animal que también... ...aunque requiere una capacidad locomotora importante... ...también necesita una capacidad energética... ...que tiene que mantenerse. Aquí los atletas de fondo pueden andar más de 70 kilómetros al día... ...y entrenar con lo último en medicina deportiva. Disponemos también de una cámara hipóxica... ...donde podemos, bueno, donde alojamos a los caballos... ...durante periodos de 8 horas... ...aumenta la capacidad de consumo de oxígeno... ...y con eso aumenta la capacidad de rendimiento físico. Estamos evaluando cómo actúan unos fármacos... ...que son sustancias vasodilatadoras... ...es decir, disminuye la presión sanguínea arterial... ...encaminado a caballos que tengan problemas cardíacos. El deporte es salud y para ellos... ...practicarlo correctamente... ...también puede alargarles la vida. ¡Gracias!